¡Hola amigos! En esta ocasión me gustaría mostrarles mis peculiares mascotas. Son gallos y gallinas miniatura de una raza llamada Kikiriki. Es una raza 100% mexicana. Pesan entre 300 a 400 gramos y su altura no rebasa los 20 a 25 centímetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!